Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a otro vídeo más en este pedazo de juego Bueno, está lloviendo y esta vez vamos a acompañarlos con otro francotirador Tenemos que llegar al punto De acuerdo, una bala o un muerto Wow, chaval, lo que hay allí Nice kill Hit the ground and crawl under the tower Move through the building You'll be all clear on the outside But you'll need to be razor sharp on the inside No piensas ni pensar en el engajamiento Un montón de parasitos cobarde delante Me han fallado a mí y al general Vasquez Qué asco que hayas dejado entrar a esos Yankees Tenemos dos tangos justo fuera de esta hut Pregunta a tu objetivo y ellos unirán al otro Una cosa es simple Si no contraatacamos y recuperamos terreno No solo que... ¡Buen trabajo! ¡Ahora! Se han muerto los dos de un tiro ¿Qué dices? Si no estaba apuntándola atrás De repente todos tienen miedo y le ocurran como a mí. Son una vergüenza para este gobierno. Han deshonrado al general y a mí. Es la última vez. La próxima cagada de año será la última. ¿Saben por qué? Porque dispararé primero y preguntaré después. Eso es. Si alguno la pone, agarro esta pistola y le meto dos malditas balas en su cabeza llena de mierda. ¿Me comprenden? No me obliguen a martillar la pistola y apuntar a sus putas cabezas. ¿Por qué lo sé? ¿Sí? Cuando lo hagan, los tiraré a unas zumbas, los enterraré y se los daré. Y se darán un festín increíble con su podrido cadáver. Vale, por aquí no se puede ir. Pues sí, se tiene que ir por abajo, ¿a que sí? Delirió. ¡Dame de laέρda! ¡Dame de la puerta! ¡Dame de la puerta! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Dame! ¡Dame, nada! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, misión facilita Vale, puntería 75% Yo creo que no he fallado ¿He fallado algún tiro? Ah, sí, un tiro he fallado Cuando ha muerto el... Cuando he pegado el tiro con la pistola ya han muerto dos Y digo yo, wow Vale, tiros a la cabeza 9 Y 9 bajas, vamos a continuar Vale, todo el tiempo La data está segura y es siendo decryptida por inteligencia While en el enemigo camp, el team sits... Alpha 9, I'm in position Do you copy? Got that, Razor 6-4 I'm moving to the rooftops across the street for a clear FOV Enemy inside, stay low and stay away from the ledges So you won't be compromised Roger that, mother 2, on our way Madre. ¿Qué? Debes estar loco para creerte esa mierda. Ok, tranquilo. Yo sí. Sí, estoy muy tranquilo. Llámame cuando llegues ahí. Voy a colgar. ¿Qué? Chaval. Repeat, fire only on marked targets. Terminate all tangos from the roofs before going ahead. You have the green light. Shoot on sight. Nice. You're green. Well done. Ok, you're clear. Move forward and I'll change my position. Roger that. I'm on the move. Riftops look clear. You're good to proceed. Alpha-9, I reached a bridge. Got a few targets ahead. Waiting for your mark to take the shot. Almost there. Enemies inside. I'll mark them. Roger that. There's another hostile. You're green. Kill confirmed. You're green. Well done. Another hostile. Take them out. Good job. Road is clear. Move on. Got it. On my way. Alá, chaval. Todo lo que me he quitado de vida. Allá, chaval. Todo lo que me he quitado de vida. Negative, negative. Target is out of sight. You have to handle it on your own. Negative, negative. Target is out of sight. You have to handle it on your own. ¡Suscríbete al canal! 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 Números hostiles llegando a tu posición desde el norte. Voy a guiar a una distancia segura. Goto, estoy en camino. No, 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 no. No, 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 no. Todo lo que hay ahí. Okay, I think you lost them. Good work Alpha 9, beef the area. You don't need to engage at this point. Move up the river to avoid a firefight with the guards. Affirmative, on my way. No puedo, no puedo, ni por uno, ni por otro lado. No tengo granadas. Bueno, en la siguiente pillo. Es que no, es que hago una pipa. Tengo clémores y el gancho. Ya está, no tengo más. No sé si el compañero me podría ayudar. No sé si el compañero me podría ayudar. Bueno, si me ven y me disparan, estoy muerto. No sé si el compañero me podría ayudar. No sé si el compañero me podría ayudar. No sé si el compañero me podría ayudar. No sé yo si lo llegaré a conseguir Porque... Cuidado, eh 30% de vida Ninguna jeringuilla Vale, hay un secreto Pero tendría que hacerme a ese y a otro que hay por ahí Vale, tiene que ser por allí Target down, kill confirmed Que sí, que los quieren Quiero sustituir No me deja, tío Madre mía No me deja, no me deja sustituirlo Este es el compañero, hostia Madre mía Y yo aquí yendo del patito y está el compañero Que es el que los ha matado Vaya misión, eh Secretos descubierto, uno de dos Bueno, el otro lo he visto, no lo he cogido porque... Bueno, eh... Me tenía que complicar mucho y estaba muy mal de vida Así que chicos, si os ha gustado el vídeo Botadle like, suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós Adiós